Desde la selva central Guasaga Epa, epa Bebe, 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 bebe Inicia exclusiva Para tiramil Allá en Pastaza Jampisito Estudios Estudios Mua te me caer tembi Dime ni indim chovite Vi que en casa ni endopi Tu sabe que ausa mi actin Mua te me caer tembi Dime ni indim chovite Vi que en casa ni endopi Tu sabe que ausa mi actin Tiki eshmane poho san Ami kahirte poha kum Vi que en indim rajme ha Tu sabe que ausa mi actin Yame eshvishat kathamit Tiki eshmane poho san Ami awate poha kum Ukunan indim chovite Saludos Morrisho Shempio Morrisho Shempio Morrisho Shempio Morrisho Shempio Mua te me ane tiambi Dime ni indim chovite Vi que en casa ni endopi Tu sabe que ausa mi actin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!